Hola, hola, bienvenidos a Arita Cocina. Para hoy tenemos un delicioso desayuno sin pan. No comas pan, hay muchos otros productos deliciosos. Hoy vamos a preparar unos huevitos con mazorca, con choclo, con elote. Son súper ricos. Esta mazorquita la compramos entera, yo la desgrané. Está tiernita, tiernita es que los granitos botan como una lechecita, mire. Está tierna, vea. Tiernita, blandita. Entonces no necesitamos procesarla. Voy a colocar los granitos a que se doren un poquito. Le puedes colocar o un poquito de mantequilla clarificada, que no se quema esa mantequilla. O un poquito de aceite de coco o de lo que quieras, o de cualquier ingrasante. Aquí voy a preparar para dos personas. Para dos personitas. Entonces no va a ser sino dos cucharaditas y así. Vamos a ponerlas a sofreír. Ustedes saben que estos granitos, lo que no lo vaya a usar, lo puede echar en una bolsa así, plop. Y lo conservas en el congelador. Y lo puedes estar usando para sus otras comiditas. Bueno, vamos a lo que se sofría, porque va a ser súper sencillo. Van a ser granitos de mazorca, así doraditos, deliciosos. Y huevitos. Como es para dos personas, entonces voy a batir para cada uno de los huevitos. Voy a agregarles un poquito de sal. Y me gusta batirlo con estas alambres, con esta batidora, porque es que queda todo prolijo. Bien batido. Nuestra mazorquita ya está tiernita. Entonces vamos a agregarle nuestros huevitos. Esto es muy fácil. Siempre debemos escurrir todo, porque para qué vamos a dejar residuos de huevo. Acostumbrémonos a no desperdiciar. Bueno, vamos a dejarlo así por unos minutitos. Que se vaya como secando un poquito. Luego podemos, o bien, lo podemos tapar y dejar así que quede como una tortita. O lo podemos revolver. En este caso yo lo voy a revolver. Como es una cacerola de teflón, no hay problema que se me pegue. Fíjense que tiene muy poquitico aceite, por eso no van a quedar. Listo. Esta consistencia está supremamente linda, miren. Vamos a servir. Y como están calientitos, Deliciosísimos. Vamos a agregar, este es queso reinoso. En Colombia le decimos queso reinoso. Usted le puede echar queso parmesano. Este es un quesito durito. Entonces vamos a colocarle así, con el calorcito de los huevitos, él se funde. Miren esa delicia. Díganme si aquí en Lita Cocina no les enseñamos cosas fáciles. Fáciles no, facilongas. Cocinar, observar, probar y deleitarnos. Esto está muy rico. No lo vamos a tomar con un chocolate. Acá usamos mucho el chocolate negro, por su alto contenido de calorías. Bueno, esa esencia que como que nos relaja. Riquísimo. Deliciosa. Coméntanos de qué otra manera usted prepara los huevos. Cuáles son los huevos que su familia más consume. Y cuál es la receta más, más tradicional, la más rica, la más rápida. Coméntenme, porque a mí me encanta saber de su vida, de su idiosincrasia, de su cocina. Bye, bye desde Colombia para el mundo entero.